Me gusta recibir hoy los dos primeros vuelos provenientes de Ciguatamejo y de Acapulco. Dos rutas muy importantes, tanto para el estado de Guerrero como para Puebla. Estos dos vuelos no solamente llevarán turistas y visitantes a las hermosas playas de Guerrero, sino que traerán turistas y visitantes nacionales y extranjeros para que conozcan Puebla.